Bueno, continuamos en el Mercy Mental Hospital. Seguimos avanzando por las distintas plantas del sitio. Bueno, aquí parece que han liberado a los... ...los enfermitos. ¡Pum! Bueno, este va a morir en el siguiente turno, por el tema del ácido y tal. Juego de machete. Me curo en salud, por si acaso. ¡Bumba! ¡Joder! ¡Cómo me te voy a comprar a Del Pau este! ¡Ah, ya es el estilo! ¡Hasta ha salido muy bien, amigo! ¡Ah, que fuego! ¡Pues toma fuego! ¡Al cigarrito! Lo que pasa es que se mueve rápido y todo. Este es un sitio para cosas rotas, ¿eh? Pero, para arreglar algo roto, primero hay que romperlo. A ver, este no se acerque hasta ahí si no va a poder salir de ese sitio, si la puerta está cerrada. Lo veo muy tonto, pero... ¡Bien! ¡Si! Mira, la anita, como cae. ¡Ay, como cae, la anita! ¡Ay, como cae! ¡También parece que no hay nada! ¡Sí, se cae cosas! ¡Tienen arpas! ¡Tienen arpas! Vamos a cambiar al mazorco. Uno por aquí. Otro por allá. Hachazo. Y hachazo. Y todo es contento. Tiene nada para coger. Si avanzo uno y me curo para gastar la cura y que se vaya recargando. ¿Por qué? ¿O sea, no me puedo curar a mí mismo o qué? O sea, se supone que ya estoy curado del todo o yo qué sé. O igual usa dos turnos. Ni puta idea. Aquí hay tres locuelos. Hostia, que le he dado. Que le he dado pobo. Loco de palanca, loco de palo y loca de pistola. Esas serán las descripciones. Loco de palo, loca de palanca y loca de pistola. Descripciones precisas totalmente. Fuera. Fuera. BABUM. Y baboom. Logo sigue avanzando. ¿Por qué vienen a pegarme a mí? Será fan del canal y por eso viene a pegarme. Haga, otro muerto. ¿Con qué eres fan del canal? ¡Sí, voy a matarte por la mierda que haces! Joder, perdón. El bichardo este me gusta mucho. Es un mazorcazo, pero épico. Pero mazorcazo de épico. Se pelean entre ellos. De cojones, ouch. De cojones pa' mí iba a decir. Totalmente. Bueno, así supongo que poder curar al amigo pulmonte. ¡Hachazo por aquí! ¡Hachazo por allá! ¡Hachazo por allá! ¡Hachazo por allá! ¡Hachazo por allá! ahí sólo hay objetos para pillar que los pille el hachamán mira que ya tenemos una llave de seguridad recarga no voy a avanzar más para muchos cuerpos aquí que rico es muy riquiño muy riquiño amigo sí sí una vez alguien me dijo que yo también estaba roto me podía arreglar vale luego el tío dice pues yo también te puedo arreglar a ti pero prefiero usarte por parte gracias gracias escopetazo rico él me mete a mi escopetazo rico el hijo de la gran el hijo de la gran come ácido queroso está muertísimo a ti de morir ya no te salva ni dios no puedo curarme todavía a ver si aprovechamos para que vaya viniendo la chamán me encargo me encargo a ver ahora sí no se me abre la puerta ahora se puede mover más perfecto tiene una espada ouch ouch ooooh ¡Mátalo, Gimli! Perfecto, Gimli. Y ahí hay un objeto. 96% y falla. Tengo que tener los wikazos. Lo voy a pillar aquí. Diario. Mejuskins. Megamedia. Me dobló, venga. Veinte mil, venga. Joder. A ver si vayamos avanzando pues todos. Pues sale nivel completado, ha sido sencillo. De Emerald City Reaper. Osea parece que el tío iba quitándole piezas a la gente para hacer otras personas. Que bien eh. Venga. Pues sale. Parece que es la batalla final contra este tío. Y la veremos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Tío. 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 Tío.